Gracias a Adrián Rueda por su comentario. Continuamos con la información. La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida por el desorden que imperó debido al intercambio de acusaciones entre legisladores del PRD y del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRI y el Partido Verde Ecologista. Esto fue lo que señalaron los legisladores del PRD y del Revolucionario Institucional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.